Y antes de regresar con la información nacional, vamos a ver esto que está pasando en Argentina y que involucra incluso a la familia de Lionel Messi. Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra un supermercado en la muy importante ciudad de Rosario, en el norte de Argentina. Pero no fue contra uno cualquiera, el negocio es propiedad de los suegros de Messi. Las cortinas del supermercado recibieron 14 disparos, los hechos se dieron en la madrugada. En el lugar dejaron también un mensaje, una amenaza para Messi, para el gran Messi. ¿Y qué decía el mensaje? Messi, te estamos esperando, el intendente de Rosario, Pablo Jafkin, es un narco y no te va a cuidar. Al tratarse de Messi, como era esperar, los medios argentinos reportaron de inmediato el ataque y hubo comparaciones con lo que pasa, con lo que ocurre aquí en México. Ahora en C5N, en Rosario, un ataque a tiros a la familia de Messi, Diego. Esta vez el mensaje mafioso va dirigido directamente a Lionel Messi. 14 tiros, esas son las vainas. Con esta preocupación que no cesa la violencia que crece día a día en la ciudad de Rosario. Sí, Lionel Messi. Messi, te estamos esperando. Jafkin es narco, no te va a cuidar. El mensaje hace referencia, alude al alcalde de Rosario, Pablo Jafkin. 2.53, se bajan de la moto, uno de ellos, el ocupante que ve en la parte de atrás, empieza a disparar. Antes tira el volante, la amenaza escrita por debajo de la presiona metálica. Se acerca a la moto, ya en situación de querer escapar. Empieza a disparar, permanentemente, 14 disparos. Inclusive en el video se ve las llamaradas, los fogonazos. Se sube a la moto y escapan. ¿Cómo ha quedado? ¿Cuáles son los rastros que ha dejado la violencia en este lugar, en este ataque, en horas de la madrugada? En el día de hoy, miren la violencia desatada sobre esta persiana metálica. Uno, dos, tres impactos de bala en este lugar. Y el vidrio que ya fue cambiado, el vidrio blindex, en horas de la mañana. Pero que también muestra, ustedes verán, en esa línea de cajas, cómo han quedado justamente con los orificios de este arma de grueso calibre. El principal desafío para la democracia en el continente va a ser el narcotráfico. Si uno ve lo que pasa en México, en Colombia, en Brasil, anoche hubo cinco tiroteos en Rosario. Cinco, este fue uno de los cinco. Sorprendidos los medios argentinos con la violencia que por lo visto están enfrentando y que se parece mucho a la que reportamos aquí. Hay medios que ligan a familiares de Messi, medios de allá de Argentina, particularmente a su hermano Matías, con grupos criminales, con narcotraficantes. Algunos antecedentes de Matías Messi, con la justicia incluso, en el año 2017 denuncia haber chocado en Figuera Santa Fe con una lancha. Una lancha que, porque estaba muy ensangrentada, fue investigada y finalmente allí se encontró una pistola calibre .380. En el año 2015 la gendarmería también le secuestra un arma y se negó, además, por eso fue detenido en ese momento, a presentar los papeles del Audi A5 que conducía. En el año 2011 una de las casas de la familia Messi también recibió un par de impactos de bala y en el 2008 también fue detenido Matías con un arma en la cintura. Hay una foto que fue pública donde Matías Messi posa con Mariano Salomón, conocido como El Gordo, en aquel momento acusado de ser parte de la organización Los Monos. Uy, cómo se parecen esas notas a las que presentamos aquí. En Argentina se habla ya de una gran crisis de seguridad, no sólo en Rosario, sino en el norte, en Santa Fe, por la violencia y los enfrentamientos entre grupos criminales. Los gobiernos locales dicen que el presidente Alberto Fernández no les está dando el apoyo suficiente para parar la violencia. El presidente y el propio encargado de seguridad dicen que la inseguridad los ha rebasado y reconocen que hay que hacer más. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer una línea de investigación. Por cierto, Messi está en París, pero se espera que regrese a Argentina a finales de mes para jugar dos partidos amistosos con la selección, que van a ser los primeros partidos después de haber ganado el Mundial en Catar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!